No, no, y es más, ya no debo nada. Sí, yo no debo ya nada. Yo el otro día mandé salpago y cheque y todo. Mandé pagar todo. ¿Qué es lo que traen? ¿Por qué? ¿Por qué estás agarrando aquí? Tienes que tocar la puerta. Yo apenas voy a salir ahorita. Voy a ir mandando. No vas a ir ahorita. ¿Por qué no? Si yo acabo de ir. No. Sabes que... Eh, calmado, calmado. No tienes que ponerte así, eh. Recuerda, si no lo pueden pagar... No lo deben de comprar. Yeah. Pues, te vas a reír ahorita porque vamos a ir buscando un 89 Toyota Ford. 89. ¿Sabes qué? ¿Qué? Te voy a decir una cosa. Yo no sé por qué la financiera financiaron eso. ¿Un 89? ¿Quién compra un 89? I mean, si lo compras, lo compras cash. No lo compras en penas, pero... ¿Sabes? ¿Sabes cuánto debe ese señor? ¿Sabes cuánto debe ese señor? ¿Cuánto? 500 dólares. ¿Es todo? Vamos a ir a hacer una reposición y debe nada más 500 dólares. Esto es un ridículo. Yes. Y la pena vale, ¿verdad? O sea... Era muy poquito. Eso sí que me da pena y vergüenza. Porque 500 dólares es muy poquito para yo andar de reposición, pero me mandaron la orden, tengo que hacer el trabajo. No, no entiendo, güey, esto es... ¿En qué caso es 30 de papel? ¿Por qué es aquí? Ya yo sé el biz y ya conozco este carro, ya. Esto es alto de ver la orden. Look at it. Míralo ahí. ¿Eso es? Oh, my goodness. ¿Ese carro viejito? Yeah. Déjame verificar el biz. Ay, 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 no puedo creer eso. Un caro chiquito. Eso mejor se lo dejo, ¿no? No le doy yo ni 500 dólares por él. Primeramente, el carro viejo, antiguado. Ni pintado, estaba premiado. Creo que estaba premiado. Estaba yo tan enojada para llegar. Primeramente, el señor nada más debía 500 dólares en ese carro. Eso te imagínate, 500 dólares, ¿qué debe? Voy a una reposición que yo voy a cobrar mi dineral, ellos van a cobrar su dineral y va a tener que pagar otro dineral encima del dineral que ya debe, que es muy poco. Era una vergüenza llegar ahí a reposar este carro. Es una reposición. Venimos por el carro. Ese no es mi nombre, ¿eh? ¿Ustedes quiénes son? ¿Ah? Venimos de la financiera. Venimos de la financiera, ma. No, pero este carro ya está pagado. Bueno, ¿sabes qué? Según la financiera ya está pagado. ¿Quiénes son los documentos? ¿Quiénes son ustedes? Tum, 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 macho usted vino queriendo defender su carrón, ¿ok? Gritando, 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 ¿por qué? Que ya lo había pagado. Otra vez me sigo explicando. Si lo pagaste, ¿qué ando haciendo yo ahí? ¿Ustedes quiénes son? Oye, ¿qué están haciendo? Por favor, ¿ok? No, 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 no se me lo puede llevar. No, no se me lo puede llevar, ¿ok? Seguro que ya está pagado. El problema es con el mío, con el mío, no con ustedes. ¿Ustedes quiénes son? ¿Sabes qué? Nosotros estamos, licenciado, para hacer esto. No me des problema. No, no, ¿sabes qué? Cuídense, por favor. ¿Sabes qué? Afuera de la tabla. Ni siquiera le he enseñado, ni siquiera le he enseñado, ni siquiera le he enseñado. Me llamas Víctor, ¿verdad? ¿Qué? ¿Te llamas Víctor? Sí, me llamas Víctor. Ok. Y venimos de tu financiera, ¿ok? Dígame, ¿cuál es mi financiera? ¿Cuál es mi financiera? ¿No se puede llevar mi carro? ¿Cómo crees que se puede llevar mi carro? Lo vamos a llevar y se está llevado, ¿ok? No, 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 no puede llevarse mi carro. ¿Cómo puede ser eso? Y lo enganchamos porque ya sé que no me va la llave. Un carrito así viejito. Oigan. Así como lo estoy agarrando, así es como va. ¿Sabes qué? Vale más que a la pare, que ahorita le voy a dar yo también a la policía. Llámales. Ya saben que estoy aquí. Y no me quiere dar las llaves. Y ahora va a tener que pagarme dinero también para sacar sus cosas. La cual, unas veces duran semanas y semanas y semanas, y cuando llega la tarifa, que esto es lo que cuesta, ¿no? Y ahí se les hace bien pesado, pero ¿qué voy a hacer yo? El hoyo quiere saber quiénes son. ¿Tú crees que nada más venimos aquí, nada más de un milagro? ¿Tú crees que nada más venimos aquí? Lo vamos a llevar. La verdad no me enganché porque, miren, porque no nos iba a dar las llaves, pero me enganché porque ese carro no lo quiero manejar. Imagínate que me vienen las muchachas yo manejando una carcacha así. Habla con la financiera y allá con ellos, ¿ok? ¿Cuántos con ellos no conmigo, ok? Mira, ¿cuánto leves? 500 dólares, ¿right? 500 dólares. Ok, paga los 500 dólares y te lo regresan. ¿Vas a estar peleando por un 89? Ya está pagado. Te debería haber vergüenza. Un **** de 89. Ya está pagado, ya está pagado. El problema es con ellos. ¿Cómo que ya está pagado? Si estuvieran pagados, no tuvieras financiera, ¿verdad? Let's go, let's go, vámonos. No tuvieras financiera. Yo estoy diciendo que está pagado todo. Ya, esto fue de la millón. No, ya debes. Paga y te lo regresan. Let's go. Ya, ya, ya. Ay, madre, ya. Tiene un pedazo de carro que nos va a dar un... ¿Te la vayas a pagar? No, tú la debes de pagar. En una reposición así, era triste, man. Dice, 500 dólares, un carro ya viejo en los 80. La financiera le debe dar vergüenza. ¿Ole, financiera? No me mandes cochinadas así, por favor, ¿ok? Mándame un Corvette, un Lamborghini, un Hummer. Pero 1,89, Corolla, comando. Sí, sí, te imagínate una troca nueva, un carrito viejo. Bueno, si estamos tan desesperados que no tenemos mucho negocio, que nos dan las carcachas para reposeer. Ya me la van a pagar. No hay que pagar, ¿eh? No nosotros. Me da pena porque son 500 dólares que deben. Pero, ¿qué quieres que haga? Es un 89. ¿Qué quieres que haga? Tengo que hacerlo. No lo he pagado, ¿eh? Si es una basura sin llantas, me lo tengo que llevar. Cuando me dicen a mí, ¿eh, tú no sabes cómo se siente que me hayan quitado de tu carro? ¿Sabes que yo sé cómo se siente? Porque a mí me levantaron el mío. No me dieron edificación, nomás se llevaron el carro. Dijeron que era del dealer, pero ni siquiera me enseñaron documentos. ¿Cuánto valía tu coche, eh? Con el coche le valía mil dólares. Yo di 500 de down payment y después fui y se los di después. Por eso me dieron el carro. Le di el resto, pero no me dieron el papel. Yo no sé por qué vinieron estos canijos. Yo no entiendo, ni siquiera me enseñaron, ni siquiera un papel diciéndome que ellos pertenecían a ese dealer. ¿Cuánto le vas a faltar a tu coche de ahí? Le va a salir más caro. Si el puro en-pam nada más son como 200, 300 dólares, pues sacarlo del en-pam. Si es que no hay más impuestos arriba de eso. ¿Qué le pasó a eso? Si los pagos estaban hechos, nomás el problema eran los documentos. Eso es todo. ¿Qué le pasó a los 2 de un coche? No, no, no. Sí, eso no es eso. ¿Qué le pasó a esos 20 minutos? No sé. ¿Qué le pasó a esos 10,000 dólares? No sé. Sí, no te pongas a discutir conmigo, ¿ok? Yo sé mis autos, ¿ok? Si tienes problemas, pues, ni modo. OK, Mr. Ray. I'm just joking. No me estás jugando. Es mi hermana. Temprano el día, no comimos, y estábamos ahí con hambre, y, you know, la dieta me está matando, y, man. I can't answer that call. Un poquito más temprano today. ¿Qué es eso? Míralo ahí. Ah, sí, yup. ¿Este es? Este es. ¿La placa? Esa es la placa. ¿Qué es? Vamos a checar el ven. Voy a checarla. No estoy segura que es este, porque es el único carro que tiene. Ponle a mirar el ven y, entonces, lo normal que no hizo sus pagos. Hoy no tengo ganas, ¿eh? Hola, buenos días. ¿Puedo hablar con Ingrid? Soy yo. Hi, ¿cómo estás? Bien. Bien, bien. Mira, yo me llamo Sonia. Este, la razón por mi visita... ¿Qué son eso? ¿Killer chihuahuas? ¿Killer chihuahuas? Los que yo les llamo hoy en compadres, porque les gustan ir por los pies. Mira, la cuestión por mi visita es que vengo por el Viro. Está en reposición, nos mandaron una orden que tú no has pagado, han tratado de llamar. Hasta estaban pensando, no ponen la reposición, pero como no has hablado, no has pagado, la mera verdad es que nos mandaron una orden. No, pero yo no he recibido nada de eso. Pues te lo digo ahorita que sí, necesito que me entreguen las llaves, porque nos vamos a llevar el carro, ¿ok? Sabes tú y estás consciente que quizás no has pagado. Mejor dime que no has pagado y que vas a arreglar la situación con la financiera y no me andes baboseando que ya lo pagaste, porque si estás pagado, no estuviera yo ahí, ¿ok? Mira, tengo una orden de reposición y por eso estoy aquí. Si no, no estuviera aquí, ¿ok? Te voy a decir una cosa. ¿Tienes muchas cosas aquí? Si no quieres pagarme a mí en la oficina, ¿ok? Para yo darte las cosas, es mejor que me des las llaves. Y yo te dejo sacar las cosas gratis. Si no, me vas a pagar mucho dinero. ¿Ok? ¿Tú piensas? Mira, sabes que dame las llaves y entonces yo te puedo enseñar, pero si no, si vamos a jugar aquí. Mira, yo estoy muy cansada, he estado trabajando toda la noche. Uy, 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 uy. ¿Puedes entregar las llaves? Tenemos que abrir el carro. Ok, ok, ahorita se las voy, ahorita se las voy. Ok, ok, dame las llaves. Ok, pero que les taque eso de ahí, me va a abrir la ventana. Ok, dame las llaves primero. Porque no era muy agresiva. Dino, yo pensé que sí, porque Dino, era su cuerpecito y eso, pero... ¿Pero qué le debo de pagar a usted? El banco no me ha llamado, me ha mandado nada, no me ha llamado, no me ha mandado nada. Señora, señora, habla con la financiera. Ok, yo no voy a discutir el tema contigo ahorita, ¿ok? Ok, dame la verdad, abre el carro, Luis, y nos llamamos al carro y ya. Y, ¿sabes qué? Cuando llegas a mi oficina, me vas a pagar, ¿ok? Le dije, dame las llaves y saca todos tus motetes, porque tenía muchos motetes en el bus buyer. Estaba lleno de cosas. Parece que vivía en ese carro, bien chiquito. Piénsalo bien. ¿Me lo vas a dar o no? ¿Cuánto les debo? No me vas a... A mí no me vas a dejar de ver nada si sacas tus cosas y me das tus llaves. Ok, you know what? Sí, dame las llaves. Te digo. . Ahorita te voy a dar tus cosas ahorita, ¿ok? ¿Quieres agarrar tus cosas ahorita? Cuando me las dio, ya no había tiempo, porque tenía tanto motete allá adentro que me iba a tardar más de una hora sacando sus cosas y a saber lo que tenía en el baúl. Me senté apenada porque ni me di cuenta que estaba cogiendo. Qué bueno que fue de correr, porque yo no iba a correr. Yo tenía el pack, yo me fui manejando muy campana. Dicen que no he pagado, pero si lo pagué, hice dos pagos este mes. ¿Dónde se llevaron mi carro? No, no me dejaron nada, nada más se llevaron el carro. Lo siento por ella, ¿me entiendes? Pero arregla la situación y llamo a la financiera, ven por tu carro. Y ahora, bueno, voy a ser tan buena de que... No, ni tan buena, pero no le voy a cobrar por sus cosas. ¿Me entiendes? Sí me dio las llaves después de una discusión muy breve. Le voy a dar sus cosas y no le iba a cobrar. ¿Por qué todavía están aquí? Ya no se están bien, ¿vale? Vaya usted. La última del día, la última, la última del día, del día, del día, del día. La última. ¿Sabes a cuáles vamos, verdad? ¿Cuál? Ah, la de Expedición. ¿Cuál? Oh, esa es la que le quitamos el Durango antes, el blanco. Ya, el hijo salió gritando y peleando con nosotros. Ay, 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 ¿qué pasa con esta gente que...? No entienden. ¿Pero qué año es? ¿2005? 2005. Dos o tres semanas adelantado o pasado, se los quitamos a un joven. Y, pues, me puse a pensar que no pierden esta gente, que creen que es un juego, que no tienen que pagar los pagos a tiempo. Oh. Y esa también le pertenece al papá, fíjate. ¿Cómo debe tener esta troca si no puede tener la otra? Pues ahí está la blanca que ya hicimos el repo, ¿no? ¿Se la regresaron? Yup. ¿Es un Ford truck o qué estamos buscando? No, es una Expedition. Es una Expedition. ¿Negra? No tengo color. Mira, ahí está una. No tengo color. ¿Sabes qué? Mira. Salte con el güerito y a ver si hacer... Abre el gate. Y yo, pues, me engancho del frente. Ahí te dejo el papelero para que... Ya le habíamos quitado anteriormente a ese señor un Dodge Drangle, uno blanco, que el niño salió peleando y ya sé de dónde aprendió el niño eso, ¿eh? No, no, no. 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 ¿Qué traes? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? No vayas empujando a mi equipo, por favor. ¿Por qué no? No tiene que... ¿Qué me tienes en mi casa? ¿Tras un permiso? ¿Me tienes en mi casa? Claro que sí. ¿Cuál permiso? A ver, enséñame. ¿No hiciste los pagos? No, no, no. Este se va ahorita. Yo mandé los pagos ya de mi carro. Permiso para eso. No, no, y es más, ya no debo nada. ¿Y tienes la prueba? Sí, yo no debo ya nada. Yo el otro día mandé hasta el pago y cheque y todo. Mandé pagar todo. ¿Qué es lo que traen? ¿Por qué? ¿Por qué estás agarrando aquí? Tienes que tocar la puerta. Yo apenas voy a salir ahorita. Voy a ir mandando. Pues no va a salir ahorita. ¿Por qué no? Si yo acabo de ir a... No. ¿Sabes qué? Calmao, calmao. No tienes que ponerte así, ¿eh? Policía. ¿No te tienes que poner así? ¿Qué es lo que traes? ¿Qué traes o qué? No, no, no. A ver, no tienes que andar con... Que ahorita te lo estoy advirtiendo. ¿Ves? ¿Qué me iba esa señal? Aquí está el p*** que me mandaron para acá ya. Lo que me sobraba del carro. ¿Ok? Eso se hace en la computadora. No, no, no. ¿Qué se hace en la p***? Me mandaron aquí. Aquí está, mira. Aquí está. Aquí está, mira. ¿Ves? Mira, eso se compra en el MacArthur Park. No, no. ¿Qué es la p***? No, no, no. Solo que se bajen de ahí. No, no, no. Que se bajen de ahí. No, no, no. 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 Porque si me lo rayas, me lo vas a pagar. Claro. Si lo rayamos, lo pagamos. Mira, ya van a estar como... La otra vez, vinieron y se llevaron la blanca. ¿Verdad? Sí, claro. Se llevaron la blanca. ¿Qué es la problema? Y no estaba yo aquí. No estaba yo aquí. El chico estaba aquí era mi hijo. Sí. Sí. ¿Por qué se lo llevaron? ¿Por qué no hicieron el pago para mí? ¿Sabes cuánto me costó la c*** sacada? ¿Cuánto? 2,500 dólares. No es culpa mía. Es culpa mía, señor. ¿Y esta ya la pagué? Ella sí se debía, pero esta ya la pagué. No, no, no. No sabes que si lo pagaste... No, 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 no. Con el cheque... Yo ya la pagué. Esta ya está pagada. El cheque... Mira, el cheque brincó, pero bien alto. Aquella sí lo debía, pero no estaba yo aquí. Siempre hacen lo que ustedes quieren. No. Les paga, no. Por favor, ¿ok? No, no, no. Si he touches me again, he's gonna have to propose. No, 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 no. ¿Este? ¿Oíste? You get pushing on me. I don't know why I thought it was so funny. You know, kind of dancing around with that silly little cowboy hat on. I just thought it was funny. Que si lo tocas otra vez, quiero un beso. No, no, no. No, no, no. Ya, señor. Llama al banco, ¿ok? No, no, no. Por favor. No, no, de ahí no vas a agarrar nada, eh. Así se va. Ay, no, 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 no. Ya, 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 ya. ¡Quítate, quítate! ¡Quítate! ¡Stop! ¡Stop! ¡Come on, come on! ¿Eh? No, no, no. Muy bravito, eh. Muy bravito. ¡Ey, calmado, calmado! Vamos. No, 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 no. No, no, de ahí no vas a agarrar nada, eh. Sí se va. Yo queman unاه. No, no, no. De aquí no vas. ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Stop! ¡Stum! ¿Qué? ¡Come on, come on! Muy bravvito, eh. Muy bravvito. ¡Ey, calmado, calmado! ¡Vamos a verlo ahorita! ¡Vamos a verlo ahorita! ¡Vamos a verlo ahorita! ¡Vámonos a verlo! ¡Mi carro! ¡Mi carro! ¡Eh! 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 ¡Hijos de la... ¡Vaya! ¡Eh! ¡La otra vez lo mismo! ¿Y yo era de vuelta? ¿Saben cuánto voy a pagar? Esta vez ustedes van a pagar, ¿eh? ¡Porque ya está pagada la... ¡Aquí le estaba enseñando el cheque, mira! ¡Cheque! ¡No de... ¡Es una vergüenza! ¡Siempre llegas a llevar a la... ¡Siempre! ¡Vienes venir a tocar conmigo para abrir la puerta! ¡Mánica de... ¿Y ahora qué vamos a salir? ¡Eh! You know, I just grabbed the cowboy hat and I put it on his head, but then the guy ran out of the house with a big machete. It wasn't funny anymore. After that, it really wasn't funny anymore. ¡Eh! ¡Stop! ¡Come on! ¡Eh! 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 ¡Vámonos a la... ¡Eh! 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 Cuando te estás viendo con alguien que sinceramente está enojado porque le estamos quitando el coche, puede sacar una pistola, pero resulta que nada más sacó un machete. ¡Eh! 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 Si vas a comprar carros, tienes que pagarlos. Si tienes uno, pagas uno. Si tienes dos, se pagan los dos, eh, no más uno. La otra vez vinieron y se llevaron la blanca, ¿verdad? Sí, claro. Se llevaron la blanca. ¿Qué es la prueba? Y no estaba yo aquí. No estaba yo aquí. Estaba aquí el amigo. ¿Sí? ¿Y qué quieres que me llevaron? Porque no echaron el pago también. ¿Me costó la cara? ¿Cuánto? 2500 dólares. No es culpa mía. ¿Y entonces? Pues, ¿sabes qué? Mejor no hagan los pagos porque si luego no tengo yo trabajo. No, no los hagan. Está bien. Ni te preocupes por el pago, ¿ok? Por ahí te veo después. Tranquilo, señor. Tranquilo, por favor. ¿Y qué hago con ustedes aquí? ¡Lárguese, lárguese! ¿Qué buscan? ¿Eh? Nadie nos tiene aquí. Y yo iba a poner el andado, nomás que no lo puse, porque iba a salir a pena. La pena sí iba a salir y iba a poner el andado. Se dio el andado y se habían metido. Lo voy a cerrar porque si no lo van a llevar a mí. Más falta que vieran por mí a la . ¿Cómo se la se meten de vuelta? Mánija de la hambre. Ah, . . . . . . Y ya le pasó una vez, porque no prendieron la segunda vez. En ese momento, a ese señor seguramente le quiero decir que si no lo puedes pagar, no lo debes de comprar. . . . . . . . . . Gracias por ver el video.